Mi porción radio te invita al quinto aniversario, sábado veinticinco de mayo dos mil diecinueve, comenzando a las cinco PM, ven y recibe la bendición de Dios en tu vida. Pastor Miguel Toro, en el mensaje, el evangelista Juan Montes, en las alabanzas, grupo Adivamiento, bajo el tema, resiste, lugar, iglesia, Cristo Misionera, 10 Is, calle trece, Halland, Michigan, cuarenta y nueve, cuatro veinticuatro, más información, al seis dieciséis, seis noventa, noventa y siete noventa y ocho, entrada libre, ven y recibe la bendición de Dios en tu vida.